mira que cabrón mira mira le voy a dar zoom para que lo vea que no es chiste pero él es impedido acuérdate que no puede caminar bien por la papa porque se asfixia coño yo no cabrón yo no sé la verdad que la vida de este cabrón es tan triste déjame cabrón es tan triste cabrón usando los recursos de los inválidos maldito infeliz cabrón porque estaba al frente de mi mamá me llamaron me llamaron de Walmart que debe tres carritos que fundió que cabrón es un límite de peso es un límite de peso esos cafos ah pues el que es plan ilimitado ya no ya no burbusta burbusta colorable cabrón es el único que le han dado el carnet impedido por los dientes cabrón wow y me imagino que a ti te lo dieron por la chiva cabrón espérate mira ese pelo en el pecho cabrón espérate cabrón la única papada con bello wow cabrón te sale un drenlo ahí cabrón es que esa papada tiene rabito pati me voy a hacer trenzas ahí cabrón me voy a hacer drenlo me voy a hacer drenlo en el pecho mira como tú conseguiste eso esa carne impedida con los dientes para ver si me dan una por la andana esta por lo menos cabrón si tú tienes el doble paso por la cabrona chiva esa malecha y por los dientes jay es mi bebé déjame a jay tranquilo jay 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 ese cabrón a este cabrón fue el que le dieron el batazo en la frente cuando es chiquito en serio te va a dejar papi te va a dejar el bebé te va a dejar te va a dejar te va a dejar tú le vas a creer cabrón mira para allá un poquito más y la gorra no tiene más hoyitos para ponerle deja de estar usando los carritos desde el supermercado de los impedidos maldito cabrón si dañas un carrito en Walmart te va a dejar una demanda una demanda yo me imaginaría a Hypo monté un carrito y se está de 45 minutos de la entrada a la carnicería esa camisa esa camisa tú te la pusiste por abajo porque por arriba no cabe cabrón esto está en benbao cabrón parece que Chucky le donquió cabrón aquí donquió Chucky en esta camisa jugaron la soga el más que jade ese es Jordan que los ha en la frente este cabrón todavía sigue campeando todavía sigue este cabrón todavía sigue campeando tenis en full locker kit esa camisa es V o es que este es Benbao cuidado que yo 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 no es no es no es no es no es no es cabrón mismo es el carrito ya vemos que usa el carrito enseña las tenis tuyas esas de velcro ortopédica cabrón dale que las tienes ahí obligado tú dices tú dices la la de me de envío no te preocupes que te las voy a enseñar te las voy a enseñar dale dale esta camisa era redonda mara las quieres así las ortopédicas así las quieres así eso es triple A o las quieres estas que son las más sencillitas que tengo que es eso cabrón eso es triple A tanto de cabrón pero pregunta seria Hypo pregunta seria soy el único que tiene una pendeja de estas en la sala para poder entrenar una camisa mire cabrón pregunta seria pregunta seria la camisa el cuello era redondo o es ovalado no no es doble U es doble U doble U doble U doble U cabrón broncando como una no 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 ahora ahora que ya que hablamos ya que hablamos de pedales enséñame los que tú tienes puesto el que los pedales tuyos las tenis una cadida sencilla para el trabajo una cadidita ah pues entonces no puedes roncar conmigo en esa área ya lo maté pero pero quien está roncando el tenis yo lo que estoy diciendo es que viene el cabrón 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 no vuelvas a vencer mis tenis porque te pasé rolo feo esas tenis son triple A triple A campo de cari pelado es que eso nos rima como tú vas a tener una camisa así de bamba con una Jordan cabrón eso no cuadra al igual que hay un montón de millonarios pedazos de mamabichos que se visten humildes pero son millonarios no te acuerdas no tan mal y tener el cuello no tan mal es humilde no ahí están mal lo que pasa es que se pone la Jordan con esa camisa porque yo lancé a reguinda del cuello cabrón por eso tiene una jadida por eso tiene una jadida porque eso es asociación de idiotas dispuestos a superarse cabrón eso es lo que significa un chiste de nuevo día eso es lo que significa adidas cabrón asociación de idiotas dispuestos a superarse cabrón que chiste más noventoso te quedaste con Don Chesina ahí en el trubatón cabrón papi 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 el bochón de Don Chesina eso no tiene nombre un chiste papi de cuando yo estaba en cuarto grado cabrón tú sabes de cuándo escucho eso cabrón todavía tienes el cuerpo de cuando estabas en cuarto grado cabrón bueno para tener el estudio yo prefiero tener este cabrón no pero hay que estar ya rebajo 19 la familia la familia de Jay siempre lo hizo porque el cabrón era económico nunca crecía bendito bendito déjeme que es bueno joder la familia llegaba al viernes y decía lo mismo todos los años por favor hola espera dímelo habla aquí peleando con la mujer papi me tiene ejo dímelo ejo que hay aquí con la familia mira ya los hay cabrón cabrón dime que tú no vas a venir a hablar mierda porque la cara tuya parece un rubikyu canto de cabrón cabrón dime que no dime que no están mordidos están mordidos dime que no por favor dime que no porque rápido dijiste hay para acá no tire las pocas veces que me han puesto el like cabrón siempre te destruyo cabrón pero tienes esa boca podrida maricón la nariz tuya cabrón fabuloso nada ni papi dame media libra de lechón no te aguabate a los jodas bueno dile lo que a la casa es un bacanadito pero nos traiga tres y una ¿quiere patata? una yuca frita por favor ese es mío diablo cabrón viste saliste prendido por querer guillarte pancho cabrón cabrón están piñones que cabrón que enguabate se 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 empezaron a dar bachetazos ahí picando el puto lechón chuin chuin cabrón pero picando o qué haciendo de chuin saludo saludos my love como tú estás mi amor tú sabes bien mi amor mira papi chéter en la casa hay papi te frío bien cabrón ya tú sabes el más duro el más duro no existe nadie más duro el hombre más madera tú eres tú eres mi pana pero te parece a uno de los chinos esos del chaulín temple cabrón cabrón eres mi brother cabrón pero de verdad te parece uno de los chinos esos del chaulín temple cabrón porque te faltan la bata cabrón yo te voy a decir algo para romper escucha dame un break vení lo de lo de maco mira lo que le hizo maco estos nenes cabrón sigue así te voy a sacar un escucho que te parece al chompira oye te parece al chompira cabrón cabrón vamos a romper el cha vamos a romper el cha bien cabrón quítate la gorrita quítate la gorrita me la quito vení me la quito vení quítate vamos a romper el cha quítatela el bicho man el bicho man yo lo cabrón si estuvieras si hubieras estado en gabriera por lo menos medio semestre para saltarte ese casco asoplamó con canto de cabrón en serio nunca estuviste en gabriela hype de la movie quien dijo que no déjeme en los comentarios chicos que yo lo que estoy emocionando por los comentarios este espectador es bueno en este circo viste a cayú acho malo tú la rompiste con lo de guabate bien cabrón ve acá este hype tú eras bien fanático del big friendly verdad pero mira hagamos un favor a todos los del cha hagamos un favor a todos los del cha que tú hiciste con los calzoncillos de maco cabrón mira oye verá que los calzoncillos de maco cabrón para que tú los usas yo te voy a decir para que yo los uso ahora yo mirándote bien tu pelito está bien negro que tú usas yo formé cabrón el anchoder ok tú quieres saber qué es lo que yo hago ¿verdad? con los calzoncillos de maco cuando tú me expliques qué es lo que tú haces con el peinadito del big friendly cabrón no es verdad por favor estamos en el en el pasillo 15 hacen falta cuatro órdenes de galletas galletas gallo por favor no 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 tú no estás haciendo eso no sí galletas gallo mira para la bueno yo no sé ahora mismo hay una competencia entre gallo y puti no te apreste no te apreste a ver si era verdad los chicanos el chuleteo no me puede la madre a mí buenas tardes ¿cómo está don patricio? les comento que que hay pobres empresarios ¿no sabías? no mira a ver ya sacó su nueva marca de marca de mascarillas una pregunta cabrón tú le siento competencia gallo con la computadora estoy haciendo competencia gallo con la computadora para que tú tengas una Zenbook bobo para que tengas una Zenbook tú no tienes eso son de las del municipio papu hey hay po y en lo mismo lo mismo la misma tiene la misma esta la tiene la tiene Fabio también cabrón el que te puso el bicho en los labios que labios hay po papu hay po que es lo que pasa con tus zapatos tengo tus zapatos contigo no contigo no contigo no por eso porque me dio bombonesa que bombonesa que bombonesa nunca me has visto el bicho con las dos cabezas el bicho con las dos cabezas eso no tiene nos da risa eso no da risa eso no da risa por eso te he visto en culo cabrón si el que te te puso en culo papi yo estoy haciendo algo para mejorar yo estoy haciendo algo para mejorar por lo de nuevo por lo de nuevo dime si no es un bacon triple ven cabrón yo mismo voy a triunfiar cabrón parezca un pote samba yo lo sé cabrón no yo te tengo otra yo te tengo otra si ven no me saca cabrón todo el mundo tiene fotos hombre cabrón que no la tengo aquí en este teléfono te salva no si la tengo vamos a ver dame 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 no no te salvaste no la tengo en este teléfono este hebreo no puedes estar haciendo promociones de mcdonald con los sándwiches de mcdonald con los sándwiches con los sándwiches ah ya la conseguí creo que la conseguí creo que la conseguí creo que la conseguí ahí pues parece que aplausa cabrón cabrón estos gallos miras ahí persiguiendo la barrilla de él yo no veo nada más no lo que estoy haciendo algo de eso persiguiendo la barrilla persiguiendo la barrilla pero tú sabes por qué él está caminando ¿verdad? porque al frente tiene un balconeito el pie es imposible no pero yo estoy tranquilo porque yo sé que usted está haciendo el huevo tranquilo si tú sabes que tú estás bien suena yo estoy tranquilo mira cabrón que eso de que yo me parezco a plaza canto el charro cabrón date un puño en la nariz ese pimiento morrón en verdad tú vas a tener que resolver un problema rápido ¿cuál? tú dices que a la frente de la trotadora tiene el bacon ok yo voy a resolver el tuyo ahora espérate yo voy a resolver el tuyo ahora no 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 para gallo te están buscando para que auspicie las próximas cabrón tu foto va a estar aquí la gente que escribieron cabrón desde que fuiste al gimnasio hay unos entrenadores porque te los tragaste la gente no sirve maravill espérate antes de seguir el vacilón tú vas a jugar el básquet hola era la foto de Hypo en recorte diablo que te quedó cabrón Pokémon si tú quieres roncar el Pokémon tú puedes llegar a este nivel por lo menos ahora te voy a decir tú me dices con las réplicas esas baratas papi ahí te la debo ya yo te amo ya yo te amo por si acaso tiene chavo que me envía roncando con una miel de cadena mira que mira que cabrón y que roncando con un token de Time Out llego papá que pasa muñeta que mira los tíos pero escúchame Hypo pusieron en los comentarios que tú en la escuela cortabas para entrar en el comedor cabrón seguro seguro que intentaba entrar en el comedor cabrón pero cuando llegué ya tú te habías comido toda la comida cabrón Hypo que tú tenías que estar en los del escritorio porque no cabías en los pupitres mamabicho y tú eres el único ser humano que usa un microondas como viper canto de cabrón claro mami Hypo te estás tirando unos chistes del cuartel de la risa ¿verdad usted? y Rafa del cuartel del cuartel de la risa de Carmely Punto mira 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 esta esta es de ayer parece un camello como un reservorio de agua estuviera allá abajo parece un camello ese Hypo ahora di que no que estabas en un light anoche ahora di que no y te lo pongo así pues para que sepa con quién estaba ahora di que no Hypo parece que un reservorio de agua allá abajo cabrón tú eres un camello ¿ok? diálogo cabrón eres un garrón de agua Hypo te vas vestido con fupanda cabrón parece con fupanda ya este par de carajo de verdad diálogo Hypo te la tienen ahí ahí el puño no te dejes no seguro Hypo no joda con ese hebreo mejor en verdad no joda con hebreo cabrón pero estás acá no te dejes Hypo te vas a dejar pero si el cabrón no se enseña a él ahora digo yo como dice el padre yo no lo puedo ver bien con lo que yo no puedo ver yo siempre he querido verte en persona Hypo para sobarte la barriga a ver si me da lo que estoy pidiendo ok next porque ya no me parezco a él así que cierran los ojitos bien hecho deberías peinarte así hoy Hypo por la noche de verdad te vas a ver cabrón cabrón la mente feo vamos a ver próxima persona hola 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 vení cabrón también escucha Raúl ¿me escucha? estamos mi amor ¿me escucha o no? sí cabrón tú tienes parar de hacer esa charrería la gente se quitar la puta pauta es esa cabrón son todos los charros eso es cargordo cabrón es esto yo no sabía yo no sabía que lugar estaba ahí cabrón cuando tú hablas venate mi amor cuando tú hablas esto escúchame no es con Hypo es con Hypo cabecito pero ven acá estos cabecito cabecito en el calco para darte pistolazo por ahí para abajo no te falta ver si te vas a faltar el respeto puedo decir 20.000 cosas pero no te dejes papi no te dejes pero para acá vacilado darte la secatecismo cabrón que molesto papi el imposible la presión Mr. Hypo tú lo sabes yo lo pongo a brincar como maquinita que me ven hola bebé ok esto y el chiste está pero ese Hypo soy yo ese Hypo ok si era los 50.000 es que lo vi muy en Blue Briefery pensé que era yo pilloto con el Pico J wow ok a fuego me quedo cabrón el lector quédate cantando papi si también te bajabas comediante te vas a morir de hambre no me sé a ver las coordenadas del chiste porque como que estaba medio perdido oíste de verdad cabrón la risa la risa de ese Hypo otro chiste más que hay que buscar con GP por favor next pero acá que esto que esto un museo de ames exóticas bien cabrón el zoológico mayagüe yo lo entiendo cuá presión hay este brother eso no soy yo eso no soy yo eso no soy yo ahora yo sé a quién se parece ahora mírala ahora mírala aquí aquí se cree Frankie Ruiz yo no sé qué eso es un TVT cabrón déjamela 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 espérate espérate vuelvo a nacer cabrón cabrón eso es viejo qué huevo de puta Hypo de espalda cabrón eso es más viejo que el que tú te dice el verdadero te vete la de espalda la de espalda se me fue no era no 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 mira Hypo de espalda qué huevo de puta el hebreo cómo te buscó de espalda no ese no soy yo no no ese no soy yo cabrón ese no soy yo empezaste bien pero te cayó la macacoa pero si el cabrón de hebreo no le saque el cuanto encima cabrón encontré una foto de Hypo cuando rebaje y volvemos a buscar el chiste con GPS mira el chiste cabrón te da un tiro mira el mismo el mismo pégate un tiro cabrón quítate los espejuelos pégate un tiro quítate los espejuelos y sonríe ok incomprensible y se vive el tiro cabrón quítate los espejuelos cabrón estás charreando vete pa'l carajo estás dañando el chat cabrón entiendo y me voy a quitar los espejuelos cabrón y no no me parezco lo hanme dicho lo que si te pareces un poquito yo no entiendo hasta ahora lo único que se ha guiado de cabrón es hebreo los demás están charreando buenas buenas hello hello y te fuiste con los panchos son muchas personas que quisieran entrar a live de venia joder y entonces le das la oportunidad y tapas la cámara ahí está míralo ahí está por el que ese no soy yo ese eres tú júralo por tu madre que soy yo ahí está ahí está aquí está la tuya aquí está la tuya que a todo el mundo le gusta esta es la tuya que no cambia la vuelvo a nacer no esta esta es la tuya mira aquí está la tuya esta esta es la tuya esta es la tuya mami está bien está bien esa te la acepto esa te la acepto parece una bolsa parece una bolsa de agua hype chao te tengo otro y te pase jajajaja yo lo cabrón tu vida es bien triste de verdad que si cabrón que hijo de busque el gordo el gordo es el jurassic park el gordo es el jurassic park hijo de punta ¿Tú tienes el cuerpo así, ahí? ¿Pues en cono? No, chica, no. Tienes que traer un día en persona. ¡Hola! ¡Ah, coño! ¡Hola! ¿Cómo estás? Porque estoy muy fea. Tú eres linda, mami, tú eres linda. No más que tú, tú eres muy bello. Yo quería conocerte. Siempre estoy mirando tu live. Gracias. Lo que haces con Yerles y con todo ello. Y conoces a mi amigo Benny, el dueño del live, el trieñito. No lo conozco, por eso entré a saludar. Tienes que seguirlo, que él es los live del también. Si no estoy en mis live o el de Michael, estoy en los de él. Sí, estoy mirando. Yo siempre miro tu live. ¿Y conoces al muchacho de los espejos? Hola. ¡Patricio! Mucho gusto, mi nombre es Patricio. Hola, mi nombre es Yano. Qué rico, mami, te envío un beso. Pues ya tú sabes, siga Benny Benny en su cuentita para que no te pierdas los live del que son buenos también. ¿Ok, mi amor? Eres muy bello, Burbu. Bellísimo. Gracias, bebé. Me encanta tu actitud todo. Eres demasiado lindo. Gracias, mi amor. Tienes que venir a República Dominicana. Cuando venga, tienes que avisarme. ¿Ah, es Dominicana? Sí. Cuando venga, tienes que avisarme. Hace una semana estuve en San José de Ocoa. ¿Es verdad? Sí, mi amor. Yo no lo supe, yo. Apete, que estás pendiente a mi story, mami, que pronto voy para allá. No vas a estar pendiente. Va a volver. Va a Semana Santa, voy para allá. Ah, bueno. Tú me avisas, yo te saco. Vamos a las discos, a varios lugares. Un beso, mi amor. Gracias. ¿Quieres buscar el bing-bing? A ver. Dale. Yo a la buscar el bing-bing. Déjame quitar. Está el cabrón, mami. Patricio. Está el cabrón, mami. Ah. Patricio. ¿Qué cojones? Yo vi el cabrón. Mucho gusto. Mi nombre es Patricio. Eso no se hace. Mira. Periquito, bing-bing. No, así, así. No, así, así. Es miedo que le tiren a la greña. Ella es bien linda. Mira, me voy a meter a bañal y eso, que tengo entrevista con Saudi Rivera Soto. Te quedamos.